En estos días, directamente preparatorios a la gran solemnidad de Pentecostés, estamos siguiendo la oración sacerdotal de Jesús, capítulo 17 de San Juan. Sorbo a sorbo, nuestra Madre de la Iglesia nos va ofreciendo esta bebida deliciosa, este amor dulcísimo que proviene, que brota del corazón mismo de Cristo en oración. Dos palabras destacan en el pasaje de la misa de hoy. En primer lugar, por supuesto, la unidad, que todos sean uno, dice Jesucristo. Jesucristo. Observemos, amigos, que la súplica por la unidad es la súplica de la victoria sobre el pecado. Porque si hay algo que es propio del pecado, es la división. Como bien lo describe el libro del Génesis, el primer fruto, fruto maldito del pecado, es la división entre el hombre y Dios. El hombre ya no trata a Dios como su amigo, sino que huye de él, como si huyera de un peligro. Y se esconde de él. Ya no lo reconoce como su origen, sino que más bien lo siente como una amenaza. Esa distancia entre el hombre y Dios, muy pronto va a producir la distancia entre unos y otros hombres. Por eso vemos a Caín, que siente envidia, desconfianza, suspicacia y finalmente odio, homicida, hacia su hermano Abel. El hombre queda roto interiormente, dividido interiormente. Como lo expresa maravillosamente San Pablo en el capítulo séptimo de la Carta a los Romanos, pensamos y llegamos a desear cosas buenas, pero muy a menudo decimos y obramos cosas malas. Y de ese modo estamos rotos, estamos divididos interiormente. Y está también la división con la naturaleza. Porque Dios nos llamó a que fuéramos presencia suya en el jardín que él había creado. Dios no nos llamó a destruir la naturaleza, tampoco a idolatrar la naturaleza. Y sin embargo, heridos por el pecado, estas son las dos cosas que más hacemos. A veces idolatramos la naturaleza, eso también sucede en nuestro tiempo, hay una cierta mentalidad pseudoecológica que va por ese lado. O si no, despedazamos los tesoros de la tierra, destruimos el planeta, que como alguien dijo, es la bella nave azul en que navegamos por los cielos antiquísimos. Así que el pecado es división y la súplica por la unidad es la súplica para que se supere esa división. Y ahí viene la otra palabra, el nombre de Dios. Jesucristo dice, los he guardado en tu nombre. Como es bien conocido, hablar del nombre en estas lenguas semíticas, es hablar de la presencia. Cristo es el gran ministro del nombre de Dios, porque es el gran sacramento primordial de su presencia. Porque es aquel, el único que puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso, en el nombre de Dios, en la presencia actuante y viva de Dios, está la victoria, esa misma victoria de unidad de la que hemos hablado. Por eso, Cristo no solamente nos presenta con sus palabras la meta, que es la unidad restaurada, unidad con Dios y con los hermanos, unidad a la cual resulta convocada toda la creación, como también expresa San Pablo en su carta a los romanos. Esa es la meta. Pero, ¿cómo se llega allá? Se llega por la invocación del nombre de Dios, ese nombre que Cristo ha recibido, ese nombre que está sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el abismo.